hola a todos qué tal estáis ya estoy por aquí otro día más y como veis con ropa en el suelo porque toca lavar y os voy a enseñar un clon en toda regla del skip así que comenzamos vale pues mirad me pilláis así que estaba terminando mirad esto que me dejó aquí mi hija esto es para hacer un reel estaba terminando de recoger la cocina y digo voy a poner una lavadora bueno unas cuantas y voy a utilizar este detergente tandil el clean action que viene a ser una copia bastante exacta del skip vale si veis que el skip ahora es de color blanco y demás bueno es que los están cambiando y yo este la verdad es que lo tengo hace tiempo pero bueno desde gente lo he mirado y está perfecto así que no pasa nada este lo compré yo de oferta en el al campo una vez a veces que he ido y ahora mismo lo mire y este que son 70 lavados cuesta unos 18 euros y este de tandil que lleva 60 lavados cuesta 3,99 así que perfecto huelen exactamente igual y yo lo que quiero ver si cuando lave va a lavar igual vale entonces es de aldi creo que ya lo he dicho aldi está fuerte también con las novedades igual que el lidl y oye si os gusta el skip y queréis probar este pues yo creo ya sin haberlo probado que nos va a gustar muchísimo ya os digo que los he olido y es que vuelen los dos prácticamente igual y creo que puede funcionar muy bien así que nada es que aún he comido vamos a poner la lavadora y os cuento primeras sensaciones vale bueno aquí pone detergente líquido universal eficaz a desde 20 grados a 60 60 días de limpieza y ahorro la composición que vamos a ver que cada vez me lo pone más pequeño creo que no lleva blanqueantes ópticos ahora me lo miraré bien por si acaso se me pasa pero yo creo que no lleva veo aquí tensio activos tal tal perfume y creo que no lleva blanqueantes ópticos esto es lo que parece ser creo que no bueno por aquí nos viene la tabla vale de dosificación y el fabricante que es químicas comercio de soluciones químicas producido por tal bueno este no es de persan vale y por atrás no lleva absolutamente nada lo digo porque siempre viene alguien a decirme son todos de persan de verdad que no que no todos son de persan vale y para que lo veamos por aquí porque a veces las cosas engañan y yo ya os conozco un poco que hay gente que hoy pero si el otro es más grande no lleva 70 lavados este lleva 60 este son tres litros dice tres litros y medio la diferencia es medio litro y sobre todo el precio así que bueno vamos a ver qué tal funciona qué tal se comporta y yo os doy pues mi opinión aquí huelen igual vamos a ver una vez cuando lave qué tal vamos a ver qué tal en mojado y vamos a ver qué tal en seco vamos a ver qué tal bueno mirad lavadora oscura por aquí y queda realmente bien y un olor súper fresco veremos a ver en seco pero de momento ya os digo que pintaba muy bien vale lo siguiente que voy a lavar es ropa interior y la cosita está de la ducha a ver qué tal ya tengo ahí el detergente y aquí arriba puesto higienizante textil que es lo que pongo siempre cuando lavo estas cosas así que a ver qué tal vale por último está de blanco y claro a ver qué tal pero seguro que muy bien también bueno pues como os he dicho es espectacular limpia súper bien huele súper bien y no tienen nada que envidiar al skip y la verdad es que por el precio vamos tenéis que ir y probarlo porque seguro que os va a sorprender como a mí recordad tandil clean acción 3,99 y lleva 60 lavados lo que son 3 litros así que nada ya habéis visto que ha quedado todo espectacular me ha gustado un montón y esperemos que se quede fijo en aldi que últimamente está con muchas novedades así que nada que espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo chao chao